En Yopal sumamos todos y vamos a conocer las acciones del Instituto Financiero Empresarial de Yopal, IFEI. Esas acciones que han sumado para que sea Yopal una ciudad con éxito económico y por supuesto, esa libertad financiera para todos los yopaleños. Así que nos encontramos con el gerente del IFEI, el ingeniero Jimmy Barrera. Bueno, gracias por este espacio, por venir a darles a conocer el Instituto Financiero Empresarial de Yopal, IFEI, el cual fue creado ante la necesidad económica en el municipio de Yopal porque muchos de nuestros comerciantes, de nuestros emprendedores, de nuestros productores estaban siendo víctimas del gota-gota. Y es allí cuando la administración municipal en cabeza del doctor Luis Eduardo Castro, en su plan de gobierno deja la creación de un instituto y es así como éste nace en el 2021. Primero, darles las gracias al Consejo Municipal porque en su totalidad votaron a favor de este proyecto de acuerdo. Y es así como el 7 de agosto arranca el Instituto Financiero Empresarial de Yopal, arranca su vida en el municipio, empezamos a montar un equipo, empezamos a trabajar en las antiguas instalaciones de la Plaza de Ferias y el año pasado somos trasladados a la Casa de la Mujer y la Familia. Aquí hemos podido trabajar con mayor facilidad. ¿Por qué? Porque en conjunto con la Secretaría de Acción Social estamos trabajando con ellos y allí vienen las madres cuidadoras, vienen las madres cabezas de hogar, vienen las víctimas, vienen los desplazados a buscar muchos servicios y con ellos hemos trabajado en conjunto. Aquí también los jóvenes de nuestro municipio que han llegado y este es un trabajo mancomunado. La administración municipal ha querido que se trabaje en llavería entre las diferentes secretarías, entre las diferentes entidades y es así como también con la Secretaría de Desarrollo Económico hemos llegado a muchos acuerdos donde ellos capacitan a los clientes del Instituto Financiero Empresarial de Yopal. La Secretaría de Desarrollo Social igualmente hace este trabajo con capacitaciones, con ayudas audiovisuales, con material, con unidades productivas que llegan a estos productores, a estos comerciantes de nuestro municipio que se están esforzando para poder cumplir con sus créditos pero que llegan estas ayudas adicionales de otras dependencias y que hacen que las personas que han sacado el crédito pues tengan un apoyo y puedan cumplir con el pago de este crédito. Desde la creación de este Instituto Financiero se han entregado muchísimos créditos que han apoyado a domiciliarios, a madres cuidadoras, a empresarios, también a jóvenes. Ingeniero, ¿cuál es el número en cuanto a créditos y el monto en cuanto al dinero que se ha entregado por parte del IFEI? Bueno, en el plan de desarrollo, teniendo en cuenta el historial que venía manejando el antiguo fondo de crédito del municipio, el cual pues desapareció, pero esta administración crea, como decíamos, el IFEI. Allí se había dejado una base de 800 créditos, una meta, pero para orgullo del equipo del Instituto Financiero Empresarial de Yopal y en cabeza del doctor Luis Eduardo Castro, le tenemos que comentar a toda la comunidad que hemos llegado a más de 1.238 créditos y hemos ya entregado más de 5.000 millones de pesos en todos estos microcréditos para los comerciantes, los productores rurales del municipio. Y aquí quiero destacar a las madres cuidadoras, tengo que rescatar también a los vendedores ambulantes y algo muy importante, a los jóvenes de nuestro municipio de Yopal. Los jóvenes solicitaron más de 70 créditos, el cual el monto superó los 300 millones de pesos y muchos de estos jóvenes empezaron vida crediticia en el IFEI. Estas son las acciones por parte del Instituto Financiero Empresarial de Yopal que han convertido a Yopal en esa ciudad de progreso y por supuesto el apoyo incondicional de esta alcaldía a través de este Instituto Financiero para que los empresarios crezcan y tengan una economía sostenible. Y que recuerden, porque en Yopal sumamos todos.